como ven amigos estamos en el patio de la casa hemos realizado de pescar ven las cuberitas que están bien 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 buenas están esas cuberas entonces que vamos a necesitar para limpiarla un afilador evidentemente con el cuchillo o cortar un escamado que es bien importante para este tipo de especies que hay que limpiar evidentemente un pozuelo donde vamos a echar un container donde vamos a limpiar y el container de la basura con su nadalito para poder botar entonces ahí tenemos a la escuela o ponerme la cámara en la cabeza como siempre tengo la otra cámara por atrás entonces que las imágenes no me gustaron como quedó entonces solamente vamos a tener la toma de tapar arriba pero bueno ahí vamos a encender pero no salía el nivel de detalle que yo quería por eso dejé solamente esta toma arriba de la cabeza se ve mucho mejor entonces por eso la dejé como escamador ahí van a ver si hay seis cuberas que hay ahí si hay seis porque cinco que cogí yo que es la legal más una que me dio chasma que me dio que ese día que pescó entonces bueno más otras que tenía también tenía guardadas en casa pero bueno esa la dejé para no limpiar tanto para el vídeo no hacerlo tan largo entonces ven como ven yo aguanto el pez por la cabeza y vengo de la cola hacia la cabeza escamando poco a poco pasando por los botes como también todos los botes o limpiando todo sabe todos los costaditos la ventaja que tiene el escamado por la punta que tienen que te da diferentes opciones entrar a diferentes partes del cuerpo del pez para sacarle todo a la escamita ya que lo vamos a hacer es de una manera diferente así hemos terminado con la primera pasamos por la segunda cuidado no pincharse porque es muy común que uno se esté pinchando entonces ahí empiezo a ver vamos aguantando siempre por la cabeza le bajando la bajando para quitándole la escama por todos los botes la opción que tiene el afilador el escamador perdón que te da diferentes opciones para sacar los diferentes puntos del cuerpo sacarle la escama ya vamos haciendo eso es un proceso que como digo repetitivo que saca uno pues saca el otro así que vaya uno va y ahí ha quedado la segunda pieza vamos para la tercera la misma procedimiento porque lo sube un poquito más o un poquito menos pero al final siempre aguantando siempre la cabeza y luego hacer que el cuerpo esté paralelo a acostado sobre la tabla o si no puedo parar un poquitico entonces ahí ve ahí seguimos sacando lo vamos pasando la ya estaban congeladas eso es bien bueno mantenerla en frío o en agua porque si las dejas secas no queda tan bien entonces lo voy a hacer pero las tres me tienen hielo cuando fui a pescar o las coger el otro día la limpia entonces sale sale muy bien las escamas y por si las dejas secar va a pasar mucho trabajo entonces ve ahí ahí está un reero cama en la mano la estuve quitando y entonces volvemos seguimos con la misma cosa limpiamos un lado ya está limpia y volvemos el otro volvemos siempre de abajo hacia arriba le hago toda la parte de arriba pegaba a la espina dorsal de la arriba todos estamos limpiando limpio 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 ya por abajo por otro lado ya está vamos para la otra la misma historia también buena la cuberita se acaba de 10 pulgadas y media casi 11 bien bien buenas de comer ahora después los voy a mostrar como que haya terminado entonces los vemos a lo mismo quitamos quitamos un lado volvemos al mismo principio volvemos a quitar de nuevo taca 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 volvemos a sacar sacamos 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 ya ahí me había pinchado varias veces y también me olí el brazo por eso que paro desde el día anterior como había hecho la aniquilación entonces entonces nada ahí estábamos limpiando ya me quedé a la última ya como están viendo hemos sacado todas todas las escamitas limpiando siempre por abajo buscando por arriba ve con la punta con la punta de del escamador ve como estoy sacándolo por arriba porque se pone un poco difícil para quitar entonces voy sacándole de arriba voy buscándole voy sacando de todas y con el paralelo el escamador ve paralelo el escamador pasa con el cuerpo completo y con la punta le sacó toda esta parte de arriba estoy sacando con la punta del escamador que le voy sacando eso es un buen truco con la ayuda siempre en cubo uno lo hacía con el tenedor pero acá no están estas cosas son bien buenas el escamador bien 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 bueno entonces ahí ya terminamos de escamarlas todas entonces que toca ahora agua entonces vamos para el agua que haremos la llave la manguera el agua empezamos a echarle agua arriba voy sacando un poco de las escamas todas las escamas se están yendo echamos agua echamos agua más agua limpiamos la tabla quitándole y ahora estamos quitando las escamas estamos limpiando cuidado no te pinches que me pinches en ese vídeo me he pinchado una pila de veces que levanto la mano rápido porque me he pinchado varias veces eso sí tiene la los grey snapper o cubretas o como deciden pago manglar tienen eso que se te pinchas en nada entonces tienes que estar chequeando también echar agua la limpie ahora vamos a proceder a cortarla entonces cerramos la llave volvemos uno para atrás posición anterior y volvemos ahora ahí de una tabla entonces ponemos la primera cuchillo abrimos que él le abrimos por el estómago de la cola a la cabeza la abrimos ahí entonces pues vengo pegado lo que sería al borde de la gaya y cortamos ahí drink cortamos y quedó la cabeza a un lado entonces ya como está abierto y lo que sacamos con el cuchillo el buche que tiene ella sacamos ese buche lo sacamos como sería el estómago vamos limpiando eso ahí le sacamos la todo el centro y hicimos la primera pasamos a la segunda la misma cosa me quedé un poquito escama y como también y abajo el cuchillo también él dice el corte le hice el otro corte partimos todo se mueve la cabeza con el cuerpo hay el cuchillo en este caso lo hice fue ver que lo habría de otra manera aquí tenemos que tener ahí tenía huevos amarillos que están viendo y el huevo que tenían las cubretas el hueva que tenían ahí entonces como está solido pero está todo congelado está frisado no 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 hay tanto herreros excremento por eso es que ven que estoy sacando cortando una otra si la haga a pescar si vas a ver que se pone tiene que estar con limpiando más constantemente vamos a partir y ahí partimos el cortamos sacamos como la de nuevo el otro las tripas es un procedimiento es a veces lo puede ser cortas antes de primero el estómago o después que cortas la cabeza contra el estómago la ventaja que tiene a estar todo eso congelado es que todo es más fácil ahora de limpiar es la ventaja que le veo yo que es más fácil a la hora de limpiar todo todo eso entonces para allá tenemos cortada la tercera recuerde sé que son cinco por persona en este caso hay llamada otra entonces o si no que tiene desde el día anterior puedes tener varias pero en lugar de pesca solamente pues pueden coger cinco es lo que se puede coger y como ven estoy cortando solamente estoy cortando la cabeza limpiándola ya la escame así la voy a freír completa y después lo que le hago es que le hago un corte en el cuerpo y le hago unos cortecitos que después van a ver otro vídeo van a ver otro vídeo sobre cómo prepararla y freírla y se van a ver que la sismo con un colito las voy a freír y entonces le estoy haciendo el corte pegadito a la cabeza un procedimiento anterior arrancamos la cabeza entonces volvemos a buscarle lo que sería el centro sacamos todo lo que tenía dentro esa dinita lo que le vi es lo que tiene mucho es un satinita chiquitica es lo que tenía ahí no me encontré nada así solamente una macarela que después en otro vídeo que si me encontré fue que tenía un ganzuolo pero es así lo que tenían eran muchas satinitas chiquitas no me encontré un solo ni nada en el cuerpo entonces aquí va la última igual le cortamos la cabecita hacemos el corte hemos sacado el triperillo con mucho cuidado para compartir todo eso ahí con cuidado se acabó ese corto y saco todas las tripas que tiene ahí y ahí le saco todo el pellejo ese que tiene de ahí el estómago también ya lo vamos sacando y ahí queda a ver ya queda he botado eso ahora vamos a lavar evidentemente ahora lavamos todas esas cosas que estamos viendo ahí ya ya queda que eso es importante saber quitarle todo en este caso es más común con la manguera voy echándole agua o limpiando todo el regero que va que va haciendo en serio voy echando agua al cuerpo es de toda la adentro de las cosas que van quedando los pelés las tripitas los y listo y toda la riquirrucu raca raca que tienen ahí se lo voy echando por suelo ya después cuando está en la cocina en la casa algo va a limpiar de nuevo pero ahí vamos de manera general estamos sacando todo el gordo y arrancando de todos los riquirrucu raca raca que tiene entonces ya ahí queda ya listo o sea ya con eso ve que va va pasando así ya va poniéndole ahí ya voy a con la tercera vamos para la otra la misma historia es más procedimiento ahora ve como cada vez que lo voy a estar echando agua ve como salen cositas ahí salen riquirri y raca raca entonces nada ahí vamos ve a esta vez también hemos sacado la vamos limpiando se queda muy bonito eso van donde le da los cortes van a ver que el adoro en el frío eso queda especial 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 y así caballero como están viendo ya la hemos pescado la hemos traído la casa la hemos limpiado y así tienen una idea más clara me pinché ahí me volvió a pinchar entonces ahí tienen ve ahí estaba mirando el dedo como estaba la cosa o sea así ya tienen una idea más clara ve o sea lo pueden hacer en el patio lo pueden hacer la cocina lo que evidentemente regreso es diferente entonces ya si ya tienen una idea ya de cómo traerla a la casa cómo prepararla y cómo limpiarla y así ya queda listo así que si te ha gustado el vídeo por favor dale like comparte en las redes sociales y seguir haciendo tips y recomendaciones y vídeo como este muchísimas gracias